En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 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 Los pecados, hijos del mundo entero, por su gloriosa pasión, feliz y victoria de nosotros, y el mundo entero, por su gloriosa pasión, feliz y victoria de nosotros. Y el mundo entero, por su gloriosa pasión, feliz y victoria de nosotros, y el mundo entero, por su gloriosa pasión, feliz y victoria de nosotros. Y el mundo entero, por su gloriosa pasión, feliz y victoria de nosotros, y el mundo entero, por su gloriosa pasión, feliz y victoria de nosotros, y el mundo entero, por su gloriosa pasión. Y el mundo entero, por su gloriosa pasión, feliz y victoria de nosotros, y el mundo entero, por su gloriosa pasión, feliz y victoria de nosotros. Y el mundo entero, por su gloriosa pasión, feliz y victoria de nosotros, y el mundo entero, por su gloriosa pasión, feliz y victoria de nosotros. Y el mundo entero, por su gloriosa pasión, feliz y victoria de nosotros, y el mundo entero, por su gloriosa pasión. Y el mundo entero, por su gloriosa pasión, feliz y victoria de nosotros, y el mundo entero, por su gloriosa pasión, feliz y victoria de nosotros, y el mundo entero, por su gloriosa pasión. Y el mundo entero, por su gloriosa pasión, feliz y victoria de nosotros, y el mundo entero, por su gloriosa pasión, feliz y victoria de nosotros, y el mundo entero, por su gloriosa pasión. Y el mundo entero, por su gloriosa pasión, feliz y victoria de nosotros, y el mundo entero, por su gloriosa pasión. Y el mundo entero, por su gloriosa pasión, feliz y victoria de nosotros, y el mundo entero, por su gloriosa pasión, feliz y victoria de nosotros, y el mundo entero, por su gloriosa pasión. Y el mundo entero, por su gloriosa pasión, feliz y victoria de nosotros, y el mundo entero, por su gloriosa pasión, feliz y victoria de nosotros, y el mundo entero, por su gloriosa pasión. de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su hermosa pasión de misericordia a nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión de misericordia a nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión de misericordia a nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión de misericordia a nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión de misericordia a nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión de misericordia a nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión de misericordia a nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión de misericordia a nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión de misericordia a nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión de misericordia a nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión de misericordia a nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión de misericordia a nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión de misericordia a nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión de misericordia a nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión de misericordia a nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión de misericordia a nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión de misericordia a nosotros y del mundo entero, Nuestros pecados iros en el mundo entero, por su hermosa pasión, en misericordia de nosotros, y en el mundo entero, por su hermosa pasión, en misericordia de nosotros, y en el mundo entero, por su hermosa pasión, en misericordia de nosotros, y en el mundo entero, por su hermosa pasión, en misericordia de nosotros, en misericordia de nosotros, y en el mundo entero, por su hermosa pasión, en misericordia de nosotros, en misericordia de nosotros, y en el mundo entero, por su hermosa pasión, en misericordia de nosotros, en misericordia de nosotros, y en el mundo entero, por su hermosa pasión, en misericordia de nosotros, en misericordia de nosotros, y en el mundo entero, por su hermosa pasión, en misericordia de nosotros, y en el mundo entero, por su hermosa pasión, en misericordia de nosotros, y en misericordia de nosotros, Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su hermosa pasión. Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su hermosa pasión. Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su hermosa pasión. Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su hermosa pasión. Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su hermosa pasión. Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su hermosa pasión. Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su hermosa pasión. Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su hermosa pasión. Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su hermosa pasión. Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su hermosa pasión de nuestros pecados y los del mundo entero, por su hermosa pasión. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Ave María Purísima.